buenos días qué tal qué tal Menor King y qué bonito era yo, vamos a ver cómo está hoy lo limpié el domingo pasado hoy es lunes ocho días nueve ya está soltando algunas plumitas mira y este tiene dos o tres plumas no sé si es porque ha bregado no hay ninguna pluma no hay ni una pluma excremento si hay en ocho días excremento a tope pero plumas no tienen todavía muy bien vamos a limpiarlo vamos a proceder vamos a proceder a limpiarlo y vamos a poner la cámara aquí espero que esté grabando bien no creo después lo veremos pues hoy es lunes un día 2 enero, febrero, marzo, de abril, de mayo enero, febrero, marzo, abril, mayo y hoy toca la limpieza vamos a limpiarlo y vamos a siempre cuento algo de lo que me ha pasado en mi vida de los reclamos de todo lo que llevo pasado en tantísimos años de reclamo de la perdiz os voy a contar de tantos pájaros reclamo que he tenido porque el pájaro reclamo hay que entenderlo y digo como siempre que no me la doy de listo es lo que me ha enseñado esta modalidad lo que me he aprendido resulta que ya se daba 30 años 25 o 30 años más o menos no digo cierto porque pero vamos en esa fecha me gusta que un amigo mío de aquí de Medina me trajo dos pájaros pájaros que él no iba a cazar vamos a ir para que tú los pruebes y ve a ver estos pájaros como salen a ver y salen buenos bueno pues me trajo los dos pájaros a uno no me sirvió no me sirvió pero el otro sí me sirvió el otro se llamaba de nombre Ferrochán y Ferrochán le puse por este amigo mío de Medina que le decía un ferro era sano le pusieron Ferrochán porque tenía algo tenía cosas de hierro y cosas de de era un cerrajero no? era cerrajero ahora ya no es ahora ya tiene un restaurante se come muy bien en el Venturrillo Carabón se come bien hay que venir a probar el cocinillo viene bastante bueno hay que probarlo bueno pues este hombre amigo mío pues me regaló dos pájaros y al otro le puse Ferrochán de nombre pues resulta que ese pájaro fui el primer día a probarlo ya tenía el pájaro docelo fui a probarlo ahí a una finca aquí en Medina las asas las asas de angelita le llaman las asas de angelita es un coto muy bueno ahora ya el coto ese ha cambiado ese coto ya no no es el que era porque ya están echando pájaros rebujo ya le ha cogido uno para negociar el coto y a lo que se hace es a los verdes bueno en aquel entonces había guarda y aquello estaba muy bien preparado bueno nada fui ese día a probarlo y el pájaro tenía un cante no era cuchichi cuchichi no era cuchichi 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 porque claro eso fue primeros de enero todavía estaban casi en bando estaban pegándose y me entraron 4 o 5 pájaros al tanto porque aquellos estos de parmones aquellos unas parmas aquellos parmones grandes y me entraron 3 o 4 pájaros claro no cogí ni la escopeta pájaro de bum bum allí dándole vuelta hasta que se fueron todos para arriba y se me quedó uno allí dándole vuelta que es el que traía más celos los demás se me fueron para arriba se perdieron por ahí por el campo y ya cuando yo vi que estaba solo entonces cogí la escopeta y se queda el ferro Sean mirando y venga a mirar y venga a mirar no se movía nada más que mirar el pájaro tirado y el zambombazo que sería viendo que pasaban 15 o 20 minutos el pájaro no rompía a cantar me levanto y se lo quité me decían algunos en un grupo que estuve eso eso no lo hace un cazador eso lo hace un carnicero os digo y repito que eso no lo hace ningún carnicero eso es enseñando el reclamo cuando un pájaro campero un pájaro perdón un pájaro de jaula que no quiere tiro que ya lo he explicado muchas veces que no quiere tiro que ahí es donde aprendí lo que hay que hacer lo que es como hay que hacer un reclamo ahí fue donde me di cuenta que había que hacer un pájaro reclamo me levanto se lo quito me fui para el puesto cuando reclamó el ferro Sean vio que no estaba allí pum 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 me entra otro pin calado la boca me cago en la gana que parió con los buenos eh cuchis 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 callado la boca otra vez cago en la madre que trae el pájaro ya no cantaba más bueno pues ya me levanté ese día digo bueno pues lo que voy a hacer a la jaula a la jaula le voy a poner esta es la jaula no le voy a poner un forro aquí un forro aquí y tapaba nada más que para verle la carita al pájaro bueno pues así le puse un forro aquí me lo llevaba al campo cuando lo ponía en el tanto le entraba la collera recibía pero cuando yo veía que el reclamo no lo veía ya que ya el pájaro estaba pasado por un lado o por detrás pin se lo tiraba no lo veía y seguía cantando pero claro eso no yo así no no podía lo saco un montón de veces pero el pájaro sigue igual bueno pues pasaron ya terminó la temporada iba a terminar la temporada de reclamos y me dice un primo mío Luis a ver cuando me llevan a dar un puesto venga pues vente conmigo joder pero préstame un paro venga pues venga vale mi primo pues yo el paro puse una esquina arriba yo me puse aquí abajo en otro lado y y resulta que que el ferrosalce lo preste yo a él porque el pájaro tiene ese defecto y anda ve ya yo le había quitado le había quitado la funda el paro ya estaba ya que ya yo lo iba a dejar para otro año para no porque el paro tenía ese defecto que se callaba la boca te lo tuve que quitar muchísimas veces los muertos porque no cantaba pero cuando ya cuando ya no lo veía cantaba como he repetido bueno pues se lo preste a mi primo puse un nos ha callado el paro el paro el paro como sigue cantando el paro es raro bueno pues viendo ya que no venía que no venía eh que ha pasado y yo llego al coche llaga de noche que ha pasado que yo hombre que cago en la madre que parece que me hay otro me han salido tres pájaros el paro dice y el paro nos ha callado la boca que va al paro fuera de serio regalame el paro que yo regalamelo como yo voy a regalar el paro mi paro paro bueno cojones como te voy a regalar el paro tenía un defecto pero estoy viendo que se lo ha quitado como te lo voy a regalar se le quitó se le quitó se le quitó el defecto se le fueron tres paro y el paro no se cayó la boca se le quitó ¿por qué se le quitó? la fuerza de yo quitárselo quitaba el paro el paro ya acostumbró acostumbró a los tiros ya hablaba igual y así hice ese paro ferroshan que me duró pues lo menos once o doce años ferroshan y ahí está el dueño que me lo regaló que lo sabe eh porque él lo sabe porque yo se lo contaba a él lo que pasó con este reclamo ferroshan ferroshan once o doce años me duró buenísimo me encantaba y ahora vamos a limpiar el ganado que hay que limpiarlo que ya son ocho días lo hay que ponerle limpio ya luego os enseño cómo ha quedado ¿de acuerdo? mañana más y mejor hasta luego Lucas como estáis ahí agua limpia hay que limarle los vasos venga señores hasta luego mañana más no